Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? No, no es por nada, pero... No sé si son gráficos o si son cinemáticas. De toda la región, haciendo que el viernes negro... Está cinemática, vale. ¡Wow! La verdad es que los gráficos están muy bien, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué piastos de gráficos! No sé si es que estoy acostumbrado a jugar juegos peores. Edite agentes encubiertos muy cualificados. ¡Somos tus amigas! ¿Esto qué está hecho? ¿Con una IA o son... ¿O es un locutor? ¡Amigos! ¡Cuánto nos llamo! La división. Vamos a ver... ¿Qué nos ha encontrado por aquí? ¡Despare a los blancos señalados! ¡Ahí! ¡Bienvenido a bordo! ¡Perfecto! Vamos a ver por ahí. Vamos a ver por ahí. Por ahí. Vamos a ver por aquí. ¿Eh? No, me ha hecho el viaje rápido. Vamos a irnos antes que nada a recuperar. ¡Daños, agente! ¡Perfecto! Pues no lo sé. Eh... ¡Pru! ¡Bien! 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 ¡Está entrando en figurada! ¡Energios utilizados! ¡Bien! ¡Bien! ¡Posición y listo para el combate! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Bien trabajo, agente! ¡Llevaremos la droga a los heridos para que se lea tanta gente! ¿Podrías venir un momento? ¡Te hemos preparado un regalito! ¡Hombre! ¡Mierda! ¡Ugh! Me da... Me da una hostia de repente que... Bueno, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. ¿Qué es lo que hay por aquí? Me pregunto si estos nombres tendrán algo... Algo que dé con la realidad o algo. ¿Por qué no lo veo bien? No sé. A ver, por aquí. ¡Mierda! ¿Para por aquí? A ver, por aquí. Por aquí. Por ahí. Por ahí. Vamos a ir. ¿Por ahí? Por ahí. en cuanto a manhattan vamos a ir antes que nada misión conferencia manhattan voy a ir al home a casa y voy a descansar un ratito vamos a ver que se juega más tiempo